Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Empires, con la expansión. Estamos en la campaña número 4, creo que es la última, que se llama, a ver, Los enemigos de Roma, y el episodio de hoy se llama Cruce de los Alpes. Y bueno, tenemos que llevar a Aníbal, que por cierto no sé quién es Aníbal. Ah, vale, Aníbal es este. Este es Aníbal. Este. Este es que lo voy a diferenciar, pero bueno. Eso. Tengo que llevar a Aníbal y a los elefantes guerreros hasta aquí abajo. O sea que esto me va a mí, que va a ser en plan... A ver, espérate, porque yo como no diferencio a Aníbal, a Aníbal me lo van a matar y no me voy a dar ni cuenta. Vente para acá. Tú atrás. Tú atrás. De hecho tú atrás. Así. A ver. Vamos a intentar avanzar lo más rápido posible. Ya me vais a atacar 8 millones de veces, ya lo sé. A ver cuántos enemigos tengo. Ah, vale, yo soy el que más. Vamos, chicos. A ver qué pasa por aquí, me imagino. Vamos. Dios, qué lentos sois, por Dios. Vamos, mis niños. Venga. Es que encima se van a quedar ahí atascados. Venga. Vamos, vamos. Bueno, mientras que sea así de tranquilita la partida. ¡Ostras! ¿Qué dices? Por aquí no puedo pasar. No puedo pasar por ahí. Y tú sí. Me mola tu rollo, ¿eh? O ahora hay que dar la vuelta y tirar por aquí arriba o algo. Demasiado bonito era, ¿no? Tenemos que llegar aquí y tenemos que pasar por ahí. Mira que hay curris. Ay. El amarillo está creciendo bastante rápido. Vamos, chicos. Qué rápido es el caballito. Venga, vamos. Avancemos por aquí. Vamos, Aníbal. Aníbal. Eh... A por la casa. Aníbal. Ya, el primero tuvo a Aníbal. Ahí, venga. A cagar, sobre todo. Estos son fuertes. Ostras, se han hecho fuertes ya la atalaya y todo. Vamos a cargarnos... La muralla. Fua, tío. Como liquidan. Un poco rápido, mucho. Ah, mira. Había de entrada por ahí. Ah, ya me colo. ¿Para qué? Vamos a ver. El amarillo... Va a durar poquito, me parece. Me parece que va a durar poquito. Es que solamente con el golpeo que se llevan de área, ya mueren, tío. Bueno, me imagino que todo se va a ir por aquí. Bueno, me ha cargado esto. Por cierto, Aníbal, ¿dónde está? Aníbal, Aníbal... Aníbal... Aníbal, Aníbal... Aníbal, Aníbal... Ah, ok. Uy, el marrón. Ah, lo he matado. Pobre marrón. Nooo, mi pobre caballo. Ay, tú, ¿qué haces que haces vivo, tío? Bueno, avanzamos por aquí. Qué pena no tener algún mago, ¿eh? Que se me cura a los que están un poquito heridos. Vale, pues sigamos avanzando. Me acabo de reventar toda una zona. Un pueblacho. A ver. ¿Veis por aquí? Por el camino estrechito. Oh, ahí están atascados. Gachos que soy demasiado grande. Mira eso. Aníbal, el primero, tío. Es que... Él no tiene miedo a nada. Vamos, Aníbal. Venga, chicos. Tengo ni idea por dónde es, pero... Vamos a ver. Oh, caballo amarillo. No, no pasó de que le quite vida a este. Ahí se ha quedado alguno, me parece, atrás. Sí, tú, y tú. Se ha cargado uno. Ay, pobre. Venga, va. Más atalayas. Ostras, más atalayas no. Madre mía, qué bestia. Pues tengo que pasar. Tienen la puntería. Bueno, yo paso por aquí. Vale, ya me he cansado. No, he cargado ya. Este es... Ah, no. Este no es. ¿Dónde estás? Que no te pierda, eh, por favor. Vale, atalayas a muerte ahí. Y nada más. Ostras, me he dejado aquí a... Me he dejado un elefante aquí. Bueno, ya llegarás. Venga, va, cargaros a este. Ánimo. Guay, pobrecito. Va a morir. Va a morir seguro, vaya. Oye, ¿yo por dónde tengo que tirar ahora? Por aquí, me imagino. Me imagino que sí. Ay, que llega. Que llega malherido. Este, caray. El pobrecito ha llegado, eh. Ha llegado malherido, pero ha llegado. A ver, aquí tengo unas esas azules, pero es que también tengo purrís en este lado. Entonces no entiendo muy bien la jugada... exacta. A mí que con el ataque diario me voy a cargar a... a mis propios purrís. No sé exactamente para qué los quiero. Bueno, vale. Voy a romper esto. Bueno, me da a mí que tiene que ser hacia abajo. Hacia acá. Vale, vamos a ver. No sé el porqué de los purrís, la verdad. Se supone. Bueno, muy bien, mirad. Los purrís cargándose. ¿Dónde vais? Vale. Bueno, pues nada, voy a coger los purrís. Esto lo voy a dejar aquí a un lado, porque no tengo ni idea exactamente qué voy a hacer con estos. ¿Dónde está Aníbal, tío? ¿Dónde está Aníbal, tío? Que me imagino que tiene que ser por ahí abajo. Supongo. A ver, Aníbal... Ojo, Aníbal. Vale, es que Aníbal es el que más corre, entonces... Esta es una buena manera de diferenciarlo. Pero supuestamente tengo que llegar con elefantes. ¡Oh, Dios! Este está más fuerte aún. Mira, Marrón, no me mola tu rollo, ¿eh? ¡No! Dejar de dispararle a... ...a Aníbal. Ostras, que van a por Aníbal, ¿eh? ¡Vamos! Centraros en otro elefante y dejarme a Aníbal en paz. ¿Para acá? ¡Vamos! Vale, hemos pasado las atarayas. Ah, bueno, aún estaba atacando alguna. Vale, igual. Venga, vamos. ¡Ay, no más! ¡Ah, ya estoy llegando, eh! Vale, supuestamente ya me la he pasado. Sí, llego. Hasta aquí. ¡Hola! Ha muerto un elefante. ¡Pobre! ¡Perfecto! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y hasta la próxima.